Tres nicaragüenses aseguran estar siendo privados de su libertad en Estados Unidos por quienes les tramitaron el programa de parol humanitario para ingresar a ese país, según datos de la organización Texas Nicaraguan Community. Están abusando de esta condición y obligando a trabajar en su casa y amenazando que si no lo hacen llamarán a migraciones, cita la publicación de la organización. En uno de los casos, la organización contó que cuando la persona le dijo que quería mudarse donde un familiar, el patrocinador le amenazó. Esta persona le paga por las labores de la casa un poco más de 100 dólares y en ocasiones no le ha dado nada, denunció la organización. Una experta en temas migratorios explicó que el patrocinador estaría cayendo en el delito de explotación laboral, pero también en tráfico humano. Recordó que la persona beneficiada con el parol no está obligada a convivir con el patrocinador y puede mudarse en cualquier momento. Si le impide movilizarse o salir de la casa, puede llamar al 911 y hacer la denuncia, insistió. La experta añadió que esa situación que está siendo puesta en marcha por los patrocinadores, en lugar de hacerle daños a los nicaragüenses con la asesoría correcta, más bien puede llevarles a obtener el estatus no inmigrante o la visa U, otorgados por actos de discriminación. La organización Texas Nicaraguan Community también compartió que cualquier abuso como explotación laboral, acoso sexual y abuso psicológico pueden ser denunciados al número telefónico 1-866-487-2365 del Departamento del Trabajo en Estados Unidos. El grupo defensor de los migrantes nicaragüenses no publicó los mensajes y fotos de los denunciantes para proteger su identidad.